Es un privilegio esta mañana con ustedes la Palabra del Señor. Es una iglesia muy linda, como ya se ha expresado. Es una iglesia a la distancia también, que sabemos que están ahí nuestros hermanos. Quisiéramos saludarlos, quisiéramos darles un cariñoso abrazo a todos. Pero lo hacemos de todas maneras, no importa por las condiciones. Y sabemos que el Señor habrá de bendecirnos hoy en el estudio de su santa palabra. En la Biblia, hermanos, encontramos varios sermones muy lindos. Algunos ya bien elaborados, Pastor Miranda. Y los predicamos y nos encantan tanto. Esos sermones, por ejemplo, los sermones de la vida de Jesús. Ese sermón maravilloso del monte, donde el Señor expuso principios extraordinarios que nosotros debemos de estar siguiendo siempre, aprendiendo de ellos, incluidas las bienaventuranzas extraordinarias. Pero esta mañana, hermanos, yo quisiera invitarles a meditar en que en el sermón que, pues, a mi parecer, es un sermón impresionante, un sermón extraordinario. Aquel día también el Señor en la sinagoga de Capernaum predicó un poderoso sermón. Cuando Él dijo, hermanos, hoy se ha cumplido esta escritura. Y la gente se enardeció porque no entendieron de alguna manera el mensaje y querían despeñar. Llevaron a Jesús a un lugar peligroso. Si no ha sido por la protección de los ángeles que vinieron en su auxilio y lo libraron. Cegaron la turba a la gente que quería despeñarlos. Pero este sermón es el sermón de San Mateo 24 y 25. ¿Cuántas Biblias tenemos esta mañana aquí con nosotros? Háganle así para que se oiga ese ruidito santo de las hojas. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el sermón de San Mateo, el sermón escatológico, el sermón profético, el sermón de los eventos finales. Había sido un día muy difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Si siguiéramos la secuencia que nos sugiere el discípulo Leví Mateo en su Evangelio, nos va a ubicar en que el día anterior probablemente había sido uno de esos días muy difíciles para el Señor Jesucristo. Había pronunciado algunas de las palabras más directas, más severas, más duras a un grupo de sus oyentes. En el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, se describen esos ocho ayes contra los escribas y los fariseos. Y si conocemos bien, como sé que lo hacemos, y al Señor Jesucristo que lo amamos, lo respetamos, y estudiamos su palabra, vamos a darnos cuenta o vamos a aceptar que en los ojos del Señor Jesús probablemente había esas lágrimas. por tenerles que decir hipócritas, necios, ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, guías ciegos, entre otras cosas. Oigan, ¿cómo estaría el rostro de nuestro Señor Jesucristo lleno de pesar? Tanto así, hermanos, que el Señor terminó con unas tremendas palabras, San Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas, ¿a quiénes? A los profetas. A pedreas a los que son, ¿qué cosa? ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesús? Y ahora sí, las emociones del Señor al límite. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, ¿y qué cosa? Pero no quisiste. Fueron dos declaraciones, esta declaración de lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén. Y el capítulo 24 y los primeros dos versículos nos ubican en una de las predicciones más puntuales que el Señor Jesús hizo sobre Jerusalén y sobre el Templo. Esa predicción de la destrucción del Templo. Así que, hermanos, estos dos acontecimientos, el lamento sobre Jerusalén y la predicción del Templo, de alguna manera conectan el sermón escatológico, ese sermón precioso, profético, que Jesús pronunció ahí en un lugar icónico, en un lugar precioso, como lo era el Huerto de los Olivos. Allí con sus discípulos, el Señor Jesús le dio respuesta a esa inquietud, a esa pregunta de los discípulos. Dinos, versículo 3, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y yo me admiro, hermanos, porque cuando agarramos la Palabra de Dios, cuando meditamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues no puede ser de otra manera. Yo me admiro, me deleito tanto en la sabiduría de nuestro Señor que Él le imprimió a este asunto, a esa respuesta, que vamos a verla probablemente muy de pasadita en esta mañana, pero que la sugerencia es para que ustedes y yo podamos seguir estudiando y aprendiendo. ¿Cómo el Señor Jesucristo en esa respuesta unió la destrucción de Jerusalén con el fin del siglo, con su segunda venida? ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo podía hacer esto? Cuando leemos el Evangelio, el capítulo 24, el Evangelio de San Mateo, nosotros podemos ver de alguna manera que están entremezcladas estas cosas, hablando de la destrucción, unos 35, 40 años a lo máximo después de que el Señor pronunció este poderoso sermón acerca de la destrucción y se cumplió. Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido, todo lo que ya conocemos. Los discípulos, mis hermanos, de hecho, estaban vinculando la destrucción de Jerusalén con el fin del siglo, con el fin del mundo. y el Señor en esa forma que describimos o que tratamos de entender y compartir con ustedes, habló de las señales de su segunda venida y de la preparación. Dos cosas, repitan conmigo para saber que lo estamos siguiendo y yo sé que sí. ¿De las qué cosa? De las señales y número dos, de la preparación. Mire qué dijo en cuanto a las señales. Quisiéramos poner el énfasis en esta mañana mayormente en el asunto de la preparación y vamos a ir en un ratito, en unos segunditos. Pero permítame compartir con ustedes ahí con su palabra, con la palabra de Dios en su mano algunas de las señales que el Señor habló para que nosotros podamos entender y saber que su venida está a las puertas. En primer lugar, hermanos, me gusta mucho allí en el capítulo 24, dice el versículo la palabra nadie os engañe. ¿Dónde está? Ayúdenme, ustedes tienen ahí la Biblia. ¿Versículo qué? El cuatro, si es cierto. Mirad que nadie os engañe. Me gusta cómo el Señor Jesús empezó su sermón poderoso. Hermanos, que nadie los engañe. Vamos a Apocalipsis muy rapidito para ver algunos versículos. Resulta que esto del engaño es tremendo. En Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 12, 9, dice lo siguiente, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, etcétera, que engaña al mundo. Capítulo 13, versículo 14, 13, 14, engaña a los habitantes de la tierra con señales. Apocalipsis 19, 20, Apocalipsis 19, 20, la bestia fue apresada, etcétera, a mitad del versículo, la cual había engañado. Capítulo 20, versículo 3, ahí mismo en Apocalipsis, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara. La obra del enemigo es engañar y el Señor Jesucristo como primera cosa dijo, hermanos, cuídense que nadie los engañe. San Juan 8, 44, es el, la mejor y la peor descripción que se hace de la obra maligna del enemigo. El Señor dijo, de Satanás, él es mentiroso y no solamente es mentiroso, es el padre de la mentira. Cuando habla, habla puras mentiras y el Señor dijo, cuídense que nadie los engañe. Y luego viene la serie de señales, hermanos. Por ejemplo, la turbulencia religiosa que vivimos en nuestros días. Tendríamos para un sermón de cada una de estas frases, no predicado por mí porque se iban a salir, pero alguien pudiera compartir con nosotros, hermanos, acerca de estas señales que nos hablan del fin del mundo y de la venida, de la proximidad de la venida de nuestro Señor. Falsos Cristos, falsos Mesías por todas partes, siempre ha habido, pero hoy más que nunca, mis hermanos, inclusive a veces hasta cerca de donde nosotros vivimos, de nuestro medio. Turbulencia política, hermanos, nos daría muchísimo. Turbulencia bélica, guerras, problemas, amenazas por todos lados, desastres naturales que incluyó el Señor Jesús en su sermón profético, apostasía, hermanos, apostasía, hostilidad hacia los cristianos, pero felizmente en ese versículo maravilloso 14, la señal de que el Evangelio seguiría un rumbo triunfal para abarcar a todos los habitantes del mundo. Hermanos, si alguna de esta señal le hace falta un énfasis especial, yo creo y estoy tratando de interpretar también el deseo del corazón de cada uno de los hijos de Dios, es que necesitamos la unción del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Todo esto, mis hermanos, estas señales es para recordarnos la realidad de la segunda venida del Señor Jesucristo. No el momento exacto, ojo, no el momento exacto de la venida del Señor. El Señor nunca dijo, resulta que ahora yo he escuchado y hemos escuchado, de hecho, hace muy poquito el doctor Miguel Patiño nos dio un seminario, una clase magistral preciosa al grupo de obreros aquí de la Asociación del Noreste en relación a que por allá anda el asunto de que el Señor Jesús va a venir en el año 2031. Ojo, cuidado, las señales aquí están, el Señor las dejó, pero nosotros no podemos poner una fecha ni siquiera andar pensando en eso, no. ¿Qué debemos hacer? Lo segundo, mis hermanos, señales no nos faltan, ¿estamos de acuerdo? Amén, decimos amén, señales no nos faltan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La preparación, la preparación. ¿Qué deberíamos estar haciendo los cristianos desde ahora hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debemos estar haciendo usted y yo de hoy? Si lo hicimos ayer, qué bueno, bendito sea el Señor y creo que por eso estamos aquí, ávidos de estudiar su palabra, de aprender, pero si no lo habíamos hecho, ¿qué debemos hacer de hoy en adelante? La preparación. Miren, el Señor Jesús presentó cuatro parábolas impresionantes. Yo les voy a invitar a ustedes, queridos hermanos que tienen ahí a la mano su celular, su manera de comunicarse, participen y a ustedes, hermanos, aquí en la iglesia presencial, muy linda esta mañana por cierto, se identifican a pesar del cubrebocas, he identificado a muchos, a la mayoría de ustedes, queridos hermanos, amigos y militantes de la iglesia del Señor. Les invito a poner, mientras vamos a ver estas cuatro parábolas ejemplares en cuanto a la preparación para la segunda venida de Cristo. Si de aquí alguno de ustedes también quisiera participar, yo le voy a pedir que en una sola palabra, una sola palabra, usted diga qué quiso decirnos, qué quiso enseñar el Señor Jesús en cuanto a nuestra preparación en esa única parábola, en esa parábola. ¿Está bien? Una palabra. No vaya a querer usted tomar aquí el púlpito por ahora y predicar o de ahí de su asiento. El que está predicando ahora soy yo. Usted nada más una sola palabra, piense. Capítulo 24, versículos 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé de alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, pero si aquel siervo malo dice en su corazón ah, mi Señor se tarda en venir, viene ahí una tremenda sentencia que usted puede seguir leyendo. El dueño pastor Isidro de esa de esa hacienda el 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 principal se va a un viaje no sabe cuándo va a regresar y le encarga al mayordomo cuida a mi familia tú te vas a encargar de darles alimento a su tiempo. Cuando yo regrese si fuiste fiel a lo mejor te hago una promoción te elevo ahí el cargo el sueldo etcétera pero si no cuando venga te voy a expulsar te voy a echar con los hipócritas y allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. El teléfono perdón el 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 reloj avanza muy rápido aquí necesito que me digan una sola palabra ¿qué quiso decirnos Jesús en cuanto a nuestra preparación? ¿la tienen? ¿la tienen? ¿una palabra? Hablen fuerte no importa si no llevan el micrófono ahí está sí mi hijo una sola palabra proactividad proactividad ¿mande? proactividad proactividad bueno es una palabra moderna muy linda y sin lugar a dudas hay muchas palabras por causa de la premura y de la de la reflexión de esta mañana permítame sugerirles una palabra fidelidad ¿cómo estarían nuestras iglesias hermanos? si todos los que alguna vez pastor pastor Miranda fueron bautizados en el nombre del señor permanecieran firmes en la iglesia y estuvieran junto con nosotros preparándonos para su segunda su segunda venida en poco tiempo Chaias Chaias Aguilar en poco tiempo el evangelio podría haber avanzado y ya hubiéramos terminado la obra y al señor jesús ya habría venido por nosotros es lo que dice la sierva del señor ¿sí o no? pero ¿qué ha pasado hermanos? hemos fallado en la fidelidad y ahora que estamos nosotros aquí nuestros hermanos donde quieras se encuentren nosotros podemos reafirmar hoy nuestros votos de fidelidad con el señor al final de esta reflexión vamos a tener esas cuatro palabras y la primera es ¿cuál? necesitamos ser fieles hermanos necesitamos ser fieles fieles de hueso no sé de qué color a veces decimos colorado fieles de hueso colorado ¿cuál pandemia ni cuál situación nos va a espantar de nuestra devoción de nuestra de nuestra de nuestra nuestro acercamiento de los planes de Dios para nuestra vida ni que nada fieles al señor ¿estamos de acuerdo? vamos a la segunda parábola capítulo 25 una ocasión tremenda feliz el señor Jesús ve yo a veces lo digo y quiero ser muy respetuoso en esto delante de ustedes y delante de mi señor que nos acompaña que nos dirige que nos ilumina a través de su espíritu santo esta mañana pero yo digo como el señor se sacó debajo de la manga estas maravillosas cuatro parábolas el gran narrador de las parábolas cada parábola de estas nos daría para tres semanas de oración seguida de la misma parábola y nunca íbamos a escuchar un sermón repetido cuánta enseñanza cuánta sabiduría en esto y aquí está hermanos una boda típica de aquel tiempo se invita a diez jovencitas doncellas bien vestiditas para que ellas vengan y hagan una valla especial cuando llegue el novio al banquete verdad y que venga ya con su prometida con su novia allí y hermanos en la parábola dice lo siguiente el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes y se hicieron dos grupos dice versículo dos cinco de ellas eran qué cosa y cinco eran qué insensatas las prudentes versículo cuatro tomaron aceite vayan pensando en una sola palabra las prudentes tomaron aceite en unas vasijas juntamente con sus lámparas cuando el novio se tardaba interesante en las cuatro parábolas el señor puso el asunto de la demora el mayordomo el dueño aquel no sabía cuándo iba a regresar pero tenía que haber fidelidad y ahora no sabemos y no sabían cuándo iba a llegar el novio el desarrollo de la parábola hermanos impresionante ustedes lo conocen impresionante el novio se tardó estas cinco prudentes que no solamente traían su lámpara con el aceite ahí en su frasquito en su interior integrado a la lámpara sino que habían hecho una preparación una provisión por si acaso se tarda y habían tomado otra cacerolita otra otra ollita otro frasquito y le habían puesto ahí aceite el caso es que cuando el novio se tardó llegó la medianoche de pronto aparece ahí el carruaje el rudy ahí viene ahí viene se empezaron porque de hecho todas cabecearon todas se durmieron y el problema fue que al momento solamente cinco tenían provisión y las otras no es admirable hermanos ustedes tienen ahí la palabra de Dios yo no tengo todo el tiempo para leer todos los versículos ya lo mencionamos pero hermanos la la descripción que hace mientras ellas iban a comprar llegó el novio versículo 10 y resulta que el novio viene cuando empiezan a tocar la puerta desesperada ábrenos ábrenos ya llegamos ya tenemos aceite estamos listas las palabras del novio a las muchachitas que había invitado les dijo el novio no no que no las conozco impresionante que decepción se quedaron afuera allá donde fue el lloro y el crujir de dientes díganme una palabra prepara bueno estamos hablando de la preparación díganme una palabra tomamos la parábola la exprimimos así entre nuestros garras y uñas y queda una palabra velar bueno estamos hablando de velar Jesús dijo velar una palabra una palabra sí doctora previsión previsión ustedes también manden nos manden lo queremos leer después porque nos ayuda a todos sí consagración consagración miren todas las palabras lo que ustedes han dicho porque lo decimos de corazón y porque estamos ahí pegaditos al pasaje de la biblia sí dinos dino chayas precavidas 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 a ver qué les parece esta palabra aprecio mucho su participación y todos tienen y tenemos razón la preparación hermanos listos la preparación es individual la preparación es que cosa yo tengo dos hijos mi hija y mi hijo ahora tengo otros dos que también son mis hijos mi nuera y mi yerno y un montón de niños cinco nietecitos cuatro niñas y un bebecito nietecito ustedes creen que yo quiero que mis hijos mi familia mi esposa inclusive mi esposa Raquel se salven sí o no ustedes creen que yo puedo hacer algo por ellos sí o no miren y aquí está la lección nosotros ustedes como padres como hermanos nosotros como abuelos y también como padres tenemos que preparar a nuestra familia para la segunda venida ¿saben por qué? porque la salvación es individual si no háganle como quieran al cabo yo voy a orar por ustedes yo voy a interceder y nos vamos a ir todos al cielo no tenemos que preparar individualmente la preparación hermanos esta parábola de las vírgenes nos enseña que nos debemos preparar individualmente y esa preparación hermanos yo pensé que el tiempo me iba a rendir más pero no sé por qué a mí se siempre se me acaba muy rápido pero la biblia hermanos nuestros hijos aunque estén chiquitos ya chiquitos niños comprenle su biblia enséñelos a estudiar a orar a depender a amar a Cristo Jesús a saber que su venida está ya está a las puertas y que tenemos que estar preparados si o no eso nos enseña entre otras cosas llevamos dos palabras díganme la primera fidelidad debemos de ser fiel y la segunda individualidad vamos rapidito hermanos cuando se termine el tiempo yo voy a apreciar mucho que me digan y cerramos pero permítanme ver de pasadita las otras dos parábolas versículo 14 en adelante de los talentos oiga que parábola un señor rico se va a ir pero quiere dejar en buenas manos su riqueza sus tesoros sus talentos y llama a uno de sus siervos y lo ve de pieza a cabeza y le dice a ti te voy a dejar cinco talentos ven tú a ti te voy a dejar dos talentos tú también ven para acá te voy a dejar un talento póngalos a trabajar no sé cuándo voy a venir otra vez el elemento de la espera que Jesús le imprimió a sus parábolas maravilloso tremendo que tienen que hacer tienen que estar trabajando se pusieron a trabajar de los tres dos el de cinco y el de dos cuando vino el momento de rendir cuentas lo llamó a ver tú que hiciste y entonces vino feliz el hombre le dijo señor me diste cinco talentos mira trabajé todo y dice se lo llevé a los banqueros intereses lo presté yo mismo me puse a trabajar y aquí están otros cinco talentos el de dos la misma cosa pero cuando llegó el de uno que pasó venía regañando a regañadientes decimos allá en mi tierra refunfuñando señor yo sé que tú eres injusto que tú recoges donde no siembras y cosechas donde no esparces y por eso y que hiciste con el talento y lo estaba ahí desempolvando quitándole el moho la tierra todo porque había lo había enterrado y entonces vino la condenación para ese ahí está en los versículos siguientes casi final versículo 30 al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes una palabra llevamos ya dos mande razonamiento razonamiento una linda palabra alguna otra palabra hermanos manden por favor mayordomía bueno la palabra mayordomía extraordinaria una palabra abarcante maravillosa en la que pues todos estamos y debemos estar le sugiero una palabra servicio ¿cuál es la palabra? hermanos la sierva del señor hace unos comentarios maravillosos en palabras bueno en todos los libros pero en palabras de vida del gran maestro sobre las parábolas es un comentario de las más de 30 32 parábolas que relató el señor jesús palabras de vida del gran maestro y ella cuando cuando hace el comentario y sus comentarios sobre esta parábola dice hermanos los dones los recursos los talentos que dios nos da que pone en nuestras manos deben ser utilizados al máximo potencial una vez aquí se dio una semana de oración entre las lindas semanas de oración que siempre tenemos aquí en el templo universitario y me acuerdo de un pastor hace ya varios años que hablaba de muchachos de hermanos cinco talentos hermanos tres talentos jóvenes dos talentos y así algunos de un solo talento no importa pero hay que poner esos talentos al servicio del señor estamos de acuerdo así que la tercera palabra sería servicio tenemos que servir al señor cuando nos dicen nos piden o tenemos la oportunidad hermanos aunque no nos pidan nosotros debemos de estar dispuestos a servir al señor amén y la cuarta los versículos del 31 en adelante resulta que viene el pastor de sus rebaños con sus rebaños y entonces a la entrada ahí del chiquero del corral no sé cómo del aprisco pues del lugar de resguardo para sus animalitos el pastor se pone ahí a la entrada y se para a las ovejitas de los cabritos de las chivas y cuando ya están separadas se dirige a las ovejitas y les dice oigan mis ovejitas ustedes que bien lo hacen porque saben que cuando tuve hambre me dieron de comer cuando tuve sed me dieron de beber cuando fui forastero ustedes me recogieron me invitaron a estar en su casa cuando estuve desnudo ustedes me cubrieron y cuando me pusieron en la cárcel ustedes vinieron a visitarme que bien lo hacen mis queridas ovejitas y las ovejitas se sorprenden noten la habilidad y el cariño y el amor de nuestro Señor Jesucristo que hace hablar a esos nobles animalitos en su parábola y las ovejitas le dicen pero Señor cuando te dimos de comer cuando y empiezan sorprendidas y el Señor el Pastor le dice ajá sí bueno ahora sí nos entendemos por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos que dijo el Señor a mí lo hiciste y luego se dirige a la izquierda no necesariamente aquí cualquier lugar es la izquierda y lo mismo con las cabras y la misma respuesta cuando te vimos hambriento para que te hubiéramos dado de comer cuando tuviste sed para que te trajéramos un vaso de agua cuando estabas desnudo sin ropa para que nosotros te hubiéramos traído un vestido un pantalón lo que sea para que te cubras ajá y entonces el Señor les dice por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos tampoco a mí lo hicisteis díganme la palabra para terminar en esta mañana nuestra reflexión en la palabra de Dios díganme la cuarta palabra los que esperamos al Señor en su venida debemos de ser también como es la esencia de esta parábola ¿cuál es una parábola? ¿una palabra? ¿una palabra? ¿una palabra? ¿mande? hermana de ser empatía ¿qué más dijo la otra? solidaridad empatía palabras pues eso es ¿qué le añadimos? ¿qué le ponemos? déjeme decirlo en una palabra hermanos así como como se ha expresado tomando muy en cuenta esa respuesta y lo que ustedes están pensando y lo que el Espíritu de Dios les está y nos está iluminando en esta mañana cristianos me voy a poner aquí detrás del púlpito donde siempre se anima a los hermanos y nos animamos y recibimos inspiración cristianos bondadosos bondadosos que podamos ver por las necesidades de los demás que podamos extender siempre nuestra mano en ayuda hoy más que nunca y la reflexión y el corolario el resumen de lo que hemos dicho mis hermanos hoy más que nunca los que esperamos la venida del Señor debemos de manifestar estas cuatro acciones o estas cuatro voluntades que el Señor Jesús en su sabiduría imprimió en estas cuatro parábolas de la preparación repetimos y terminamos número uno fidelidad que nadie nos arranque nuestro lugar sé fiel hasta la muerte y yo te daré dijo el Señor el testigo fiel y verdadero la corona de la vida número dos la preparación es que cosa individual tome su Biblia yo le voy a decir a veces uno exagera o peca de algunas cosas y hoy voy a pecar de eso con el perdón del Señor y de ustedes yo no puedo andar ni un día ni un solo día sin la lectura de la Biblia de la palabra de Dios y el día que se me pasa es el peor día nuestra preparación requiere ¿qué cosa? individualidad ahí fajadito fajadito en oración en estudio en compartir lo que Dios nos da número tres mande servicio hermanos servicio y número cuatro bondadosos ¿cuántos esta mañana quisiéramos rendir nuestra vida nuestro corazón al Señor y decirle Señor ayúdanos ayúdanos está con nosotros en esta preparación para el cielo no sé cuánto va a tardar el Señor puede venir esta tarde amén puede venir esta noche al despertar el día de mañana podemos ver ya la señal de la mitad de la palma de la mano que conforme avanza se hace y descubrimos majestuosa la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores puede tardar lo que sea no importa lo vamos a esperar y vamos a estar listos en esta preparación para honra y gloria de su precioso nombre que Dios les bendiga amén amén